Santiago, Nuevo León. Todo mundo se ha dado cita para tomarse esa foto ahí en el que ha traído mucho, pero mucho la atención y cientos de turistas está instalado al pie de la iglesia Santiago Apóstol en Santiago, Nuevo León, en ese hermoso pueblo mágico que está dirigido por un joven alcalde de 32 años, David de la Peña Marroquín. Y ya vio que está inspirado en la película Coco de Disney. Ay, pues vamos a ponerle la musiquita de Coco. Órale, ahí vamos. Mientras vamos con el reportero Víctor Antonio González Garza, que está en aquel lugar, en la plaza principal de Santiago. Dicen que si de día se ve bonito en la noche, no, no tiene abuela. Espectacular, porque hay juego de luces. Exacto, bien hecho por el municipio de Santiago, Nuevo León. Adelante, Víctor Antonio. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Aunque el Día de Muertos no es oficialmente un día de azuetos, sin duda a muchos padres de familia les dieron el día para descansar y, por supuesto, aprovecharon para venir al municipio de Santiago, que siempre es una opción ideal para salir a pasear en familia, disfrutar de los paisajes y, por supuesto, también degustar de un rico platillo, ya sea para almorzar o para comer. Pero también en este momento que nos encontramos aquí en la plaza principal de Santiago, del Pueblo Mágico, la cual ha sido, licenciada, decorada de una manera espectacular con motivo del Día de Muertos. Como ustedes lo mencionaban, podemos observar, son unas figuras enormes de los personajes de la película de Coco que están sobre la escalinata de la parroquia Santiago de Apóstol. Y miden entre 4 y 6 metros, es lo que nos indicaban, y que están construidas, licenciadas, por artistas de aquí del municipio, es decir, personas de aquí de la localidad, del municipio de Santiago, construyeron estas figuras que el día de hoy están en exposición y que, por cierto, van a estar hasta el próximo 15 de noviembre. Ya lo mencionaba Luis Carlos, durante las noches proyectan un videomapping aquí sobre la fachada de la iglesia Santiago de Apóstol, que la verdad hace que se vea increíble. Y también para los pequeñines, el día de mañana, miércoles 3 y también el próximo, el miércoles 10, van a estar proyectando la película de Coco a las 8 de la noche para que también, sin duda, se echen la vuelta y se tomen una bonita foto con estas figuras que, sin duda, han sido la sensación. Y como usted puede ver, la plaza principal de este municipio se encuentra abarrotada y, sin duda, son los más pequeños del hogar los que han venido a ver estas figuras y también, por supuesto, quieren tomarse una fotografía porque la verdad es que están impresionantes. Y esta exhibición, de hecho, licenciada, es parte de una tradición que existe aquí en el municipio de Santiago que se llama Altares de los Nuestros. En ocasiones pasadas se han hecho altares con otras figuras, nos comentaban, por ejemplo, en años anteriores se hicieron unas figuras similares, pero de El Chavo del 8 y ahora en esta ocasión corresponden a la película Coco, que mucho tiene que ver con la tradición del Día de Muertos aquí en nuestro país. Pero también, este no ha sido el único atractivo que tiene la plaza principal del municipio de Santiago, ya que también hemos podido observar que a lo largo y ancho de toda esta plaza, también los restaurantes y los alrededores, están bastante bien decorados, con papel picado, muy de la tradición del Día de Muertos y también le dan un detalle bastante significativo, también todos los puestecitos que vemos que están ofertando diversas comidas, alimentos, bebidas y eso también hace que sea un ambiente, sobre todo, muy familiar. Incluso hemos entrado a varios restaurantes que nos dieron la oportunidad de entrar a grabar y veíamos a muchas familias, familias enteras que tuvieron la oportunidad de descansar el día de hoy, de aprovechar este asueto y por qué no venir acá a la plaza del municipio de Santiago, después de varios meses en los que tuvieron que estar encerrados por la pandemia de COVID-19, hoy que las condiciones lo permiten, vinieron a pasearse, a tomarse unas fotografías y disfrutar en familia también con personas adultas mayores, los abuelos, que también tenían varios meses sin poder salir, hoy también se encuentran aquí en este lugar. Por ejemplo, también hace rato platicamos con tres comadres de aquí del municipio de Santiago, nos mencionaban que ellas eran del cercado, pero que precisamente por la pandemia no podían venir, aprovecharon que el día de hoy, pues bueno, iban a poder haber gente de aquí, del pueblo, iban a poder ver a la gente que tenían varios meses sin ver, entonces se dieron la vuelta, platicaron con ellos, nos mencionaron que entraron a la iglesia y posteriormente también salieron a tomarse unas fotografías, decían ellas, para el Face, para subirlas en sus redes sociales, presumirlas, que también andaban acá en la plaza de Santiago. Eso sí, siguiendo todas las recomendaciones de seguridad sanitaria, que sabemos que son muy importantes porque no hay que descuidarnos en esta pandemia. Pero sin duda, licenciada, mucho color aquí en la plaza principal del municipio de Santiago, con estas figuras enormes de la película Coco, que la verdad están impresionantes y que tienen que venir a conocer. Todavía tienen un par de días, los mencionaba, hasta el 15 de noviembre van a estar aquí, en esta escalinata de la parroquia Santiago Apóstol, para que la gente que tenga que venir, que pueda venir, pueda hacerlo. No, no, qué chulada, compañero. Qué padre que se le ocurrió a nuestra productora mandarlo para allá, porque esto ha estado muy comentado, no nada más en el centro de Santiago, sino todos los que tomamos la carretera nacional, todo mundo te dice, voy a la plaza principal, porque ahí está una chulada de figuras del Día de los Muertos, ahí en la iglesia de Santiago Apóstol. Esto va a durar, como usted lo dijo, hasta el 15 de noviembre. El día se vale para darnos la vuelta, está soleado, la temperatura de 24 grados. Las figuras, ¿quién las hizo, Luis Carlos? El alcalde, David de la Peña Marroquín, dijo que la hacen artistas de Santiago Nuevo León. No, pues por eso el pueblo mágico. Y aparte lo que usted nos decía, Víctor Antonio, esos andenes llenos de puestecitos de artesanías, esas comiditas deliciosas, esa agua fresca, todo, todo bien hecho con un sazón único por esta bonita gente de Santiago Nuevo León. Ay, qué bonita su gente, sus casas, sus calles empedradas, todo mundo. Pues oye, por eso te vas desde las 12 del día y andas regresando hasta las 9, 10 de la noche. Un lugar turístico 100% para disfrutarle. Bueno, y recordar sobre todo que no sea nada más jolgorio, sino también, ahí está la iglesia de Santiago Apóstol, ahí está el padre Virgilio, entonces, y muchos sacerdotes más para recordar a nuestros difuntos. Una oración, un... Pues la oración es lo que te reconforta tanto al vivo que quedó aquí como al que está allá en el cielo, que esperemos que esté en el cielo. Y hay elementos viales, hay operativos para orientar a los visitantes, y aparte están habilitados ocho estacionamientos para que no haya problema con el lugar. ¿Cuántos estacionamientos? Ocho, LIC. Ocho, ahí en los alrededores. Pero algo muy importante, aunque esté la temperatura agradable, soleado, y todo lo que usted me diga y cuente, señora, amiga, caballero que nos está escuchando, cubrebocas, cubrebocas, y llevarse su gel antibacterial, y ahí como no queriendo, ¿verdad? Y no importa que todo el mundo lo vea, usted se pone una buena dotación de gel antibacterial, y sigue su camino, ¿ok? Porque pues hay que seguirnos cuidando, porque este COVID no se ha ido. Pero enhorabuena y felicidades al municipio de Santiago, a toda su gente, con la instalación de este altar en la plaza principal. ¡Qué belleza!